Si compramos esto en el supermercado, todo, nos sale en torno a los 18 euros. Ellos, los agricultores, por producir estos productos, reciben tan solo, por todo esto, 3 euros. Ana. Es una miseria, ¿eh? Una miseria, 6 veces más. Me gusta ese cálculo de lo que supondría a nosotros, ¿no? Comprar todo ese carrito de frutas y lo que ellos recibirían todos unidos por cada producto. Eso es una mierda, compadre, ni hablar de tomar. Eso es una mierda. Rubén Sánchez, portavoz de Facua. Rubén, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenas. ¿Qué sentido tiene lo de la doble etiqueta? Que es una de las cosas que pretende poner encima de la mesa el Ejecutivo y que yo creo que vosotros lo habíais pedido previamente. Se lo hemos pedido a muchos gobiernos, ¿no? Una medida que no se acaba de querer implantar y no tenemos claro por qué. Es una cuestión de transparencia. Imagínate que tú vas al supermercado, ves naranjas y vienen de Valencia. Luego vas a otro supermercado, ves naranjas y vienen de Francia. ¿Tú cuál elices? Bueno, a lo mejor eliges las más baratas, pero igual te planteas que si no hay gran diferencia de precio, prefieres producto nacional por apoyar a los agricultores españoles. Bueno, pues con el tema del doble etiquetado en precio, seré también algo parecido. Si tú vas a comprar limones, que ahora mismo el kilo está en torno a 1,70€, 1,80€, y ves que al agricultor le han pagado por ese kilo 20 céntimos, y en otro supermercado ves que a ese mismo agricultor o a otro agricultor le han pagado 40 céntimos, seguramente tú valores que le vas a comprar a aquel donde el agricultor ha sido menos maltratado. Ese es el elemento que aportaría un doble etiquetado. No prohíbe la especulación, no acaba con ella, no prohíbe un gran margen de beneficio, por eso habría que tomar otras medidas legales, pero al menos el doble etiquetado sí nos da, digamos, empoderamiento a los consumidores y garantiza que podamos ayudar de alguna manera a los agricultores y sobre todo tener empatía con lo que están pasando. Y la etiqueta, ¿de dónde vienen o sobre la procedencia del producto también? Estamos hablando también de información y de empatizar con lo nuestro, por decirlo de alguna forma. Bueno, ahí es una cuestión que también venimos viendo muchas veces, como hay supermercados que se equivocan, por así decirlo, a la hora de etiquetar, hablan de productos procedentes de una determinada zona de España y luego cuando miras realmente viene del extranjero. Eso tendría que estar mucho más controlado, puede haber ocasiones en las que no hayan actualizado el etiquetado, los grandes carteles, pero eso es igualmente sancionable y en otros casos pueden hacerlo de mala fe. Habría que afinar mucho más también, hay ocasiones en las que vemos que un producto viene de la Unión Europea, pero no nos dice exactamente de qué estado miembro, de qué zona o de un tercer país. Todo eso tendría que profundizarse mucho más en normativa comunitaria. En cualquier caso, hoy por hoy lo que tenemos claro los consumidores es que estamos, como comentabais antes, comprando productos del campo que tienen un margen, una diferencia de origen a destino de hasta 10 veces, hasta el 875%, hemos llegado a detectar en el caso más extremo, que hoy por hoy son los limones, precisamente.